Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra hoy vamos a hacer una galleta nueva un flamenco y unas flores y una hoja que en ese caso vamos a hacer pintadas, he comprado un cortador de flamenco y tenía muchas ganas de estrenarlo así que he horneado las galletas, aquí la tenemos ya lista y vamos a decorarla completamente con glasa os dejo abajo los colores os dejo el vídeo en el que podéis ver como hacer las galletas como hacer la glasa y las consistencias es una consistencia media, ya sabéis que yo tiendo a hacerla un poquito tirando a espesa veis que no se extiende muy bien sino que ahora con ayuda del pincho lo vamos a extender muy bien, lo vamos a delinear todo el flamenco muy bien, agitamos un poquito y ya nos va a quedar perfectamente lisa la glasa una vez que lo tenemos lo vamos a dejar secar un poquito superficialmente y entonces en ese caso vamos a seguir con los distintos colores las patas las voy a hacer en naranja hacemos simplemente primero como está una pata encima de la otra lo que tenemos que hacer es primero una pata y luego la otra simplemente un hilo estamos utilizando una boquilla del 2 de Wilton entonces es gordita y hacemos el pico también del mismo tono dejando un poquito de espacio para arriba tiene como tres colores el pico naranja, amarillo arriba y el piquito en negro y también vamos a ir aprovechando como ya está seco el cuerpo fucsia vamos a hacerle el ala un rosa un poquito más pálido hacemos lo mismo con el pincho lo extendemos muy bien no tenemos peligro porque la glasa de debajo está perfectamente seca la hemos dejado digámoslo así de un día para otro o varias horas y entonces podemos perfectamente tocarla con el pincho que no lo vamos a estropear cuando ya se haya secado al menos superficialmente el color naranja le ponemos ese toquecito que tiene encima del pico amarillo y le vamos a hacer también la otra pata como os decía le dejamos que se seque primero una para que no se unifiquen y no quede como una sola sino que se vea perfectamente las dos patas independientes hemos dejado de secar todo y ahora vamos a hacer el último efecto que es en negro con una boquilla de 1,5 de PME y la glasa consistencia media o tirando a espesa le hacemos la punta del pico y el ojito simplemente un punto y ya tendríamos en principio hecho el flamenco ahora vamos con las flores vamos a hacerlas al estilo de acuarela con lo cual primero las vamos a hacer perfectamente blancas todas voy a hacer varias flores con glasa de consistencia media tirando ya ves que está bastante líquida se extiende muy bien simplemente con ayuda del pincho vamos hasta todos los extremos de la flor y lo vamos a dejar secar perfectamente porque las vamos a pintar con las pinturas que tenemos comestibles es decir con los mismos colorantes que teñimos la glasa son en gel podríamos hacerlo también en polvo pero bueno los que más tengo y más utilizo para teñir la glasa es en gel y entonces vamos a poner un poquito pero muy poquito con un pincel fino vamos a manchar el pincel del color que queramos en este caso rosa de Wilton y hemos puesto un poquito de alcohol he puesto en varios cuencos un poquito de alcohol sabéis alcohol blanco puede ser ron puede ser vodka puede ser el alcohol especial que utilizan para se vende para la la repostería creativa pero no os preocupéis que como os digo siempre el alcohol evapora entonces no queda en la galleta no quedan restos de alcohol lo vamos a pintar simplemente lo único que estoy utilizando es un tono más o menos intermedio ya sabéis a más alcohol el color es más claro si queremos darle más tono por eso dejo siempre unas manchitas de colorante en el otro lado precisamente para cuando quiero tomar un poquito más de color lo que voy a hacer es simplemente pintarlo ir dándole color más o menos todo lo más uniforme posible y mover el pincel siempre hacia adentro de acuerdo siempre llevamos los brochazos de la misma de la misma forma para que tengan un poquito se van a quedar un poquito marcados queda muy bonito pero que sean no queden así como irregulares vamos repasando un poco la galleta si nos ha quedado alguna zona un poquito más blanca algún borde le vamos dando un poquito más de color y ahora lo que vamos a hacer es desde el centro desde el centro de la flor le vamos a dar un rosa un poquito más intenso entonces voy a tomar un poquito más de colorante veis un poquito siempre tengo que mojar un poquito el pincel en alcohol y le vamos pintando desde el centro un poquito más intenso así no hace falta ya veis que no lo hago despacito ni tampoco así muy sencillo ¿por qué? porque ahora utilizando alcohol lo que vamos a hacer es diluir un poquito esos extremos ese extremo más oscuro llevarlo hacia cada uno de los pétalos para que quede más difuminado digámoslo así el efecto que le hemos querido dar cuando como veis todo funciona es más o menos alcohol como quiero aclarar un poquito me voy a otro cuenco que tengo el alcohol limpio para poder aclarar un poquito más ¿de acuerdo? a más claro el alcohol o incluso el alcohol sin nada de colorante pues vamos aclarando poquito a poco veis que saco un poco el pincel es que no me cabe a veces pongo la servilleta para que podáis ver que trabajo y siempre seco a veces un poquito en la servilleta el exceso le vamos dando he diluido tanto que vas quitando el centro más oscuro pues le volvemos a dar un poquito más de intensidad en el centro os voy a poner la servilleta para que veáis como voy diluyendo en cada ocasión simplemente es un toquecito para quitar un poco el exceso y nada seguimos pintando no os preocupéis que os parezca que no sale nada ya veréis como luego queda espectacular el acabado cuando terminemos todos los pasos ahora con un poquito de color más intenso le voy a bordear todo el contorno de la galleta le voy a dar un tono más fuerte y luego simplemente con un poquito de alcohol le voy a suavizar si en alguna parte me queda demasiado fuerte como veis simplemente al tener los pinceles finos ayuda muchísimo porque nos permite darle simplemente eso un poquito de contorno alrededor y es muy sencillo os estoy poniendo el vídeo un poquito a cámara rápida yo voy un poquito más despacio no quiero poneros el vídeo demasiado largo entonces tomaros vuestro tiempo hacedlo con calma poco a poco que ya veréis que queda estupendo para darle un poco de gracia al flamenco se me ha ocurrido pintarle un poquito el ala aprovechando este rosa pues le voy a dar un poquito así unos brochazos como si fueran las plumas de acuerdo y como veo que al final me queda como demasiado rosado todo más parecido al cuerpo pues bueno se me ha ocurrido que podía darle unos brochazos blancos para matizar un poquito el plumaje así que nada he cogido una gotita de colorante de Wilton ya sabéis que este si es líquido os dejo abajo en la descripción todos los colores y con un pincel muy fino limpio ya sabéis que cojo como este juego de pinceles vienen cinco en distintos grosores pero todos finitos pues he cogido otro y simplemente le doy unas pinceladas y pues también se me ocurre que a las flores también le podría venir bien unas pinceladas así también de blanco ya veis que no tiene ningún orden ni nada simplemente le doy un poquito si nos pasamos un poquito por algún lado simplemente le damos un poquito más de rosa y ya está ahora en el centro de las flores le voy a poner un poquito de marrón hacemos lo mismo una gotita muy poquito porque quiero que sea un poquito intenso le pongo muy poquito de alcohol le doy vueltas con un pincel limpio y a la servilleta siempre para el exceso basta con unos toquecitos en el centro si por cualquier cosa nos pasamos un poco no pasa nada cogéis un poquito de alcohol limpio y con el pincel lo podéis diluir y así simplemente le hacéis la profundidad del centro de la flor ahora lo que vamos a hacer es el pistilo que tienen estas flores lo vamos a hacer en glasa ¿para qué? para que quede abultado y queda muy bonito así como las flores en 3D no hace falta ni que seque la pintura porque va secando superficialmente bastante rápido y lo vamos a hacer directamente es glasa de consistencia espesa y con una boquilla del 1,5 de BPM simplemente le doy pues un cordoncito y le voy poniendo unos puntos para que los puntos no se me amontonen y se sequen bien y hagan así todos los puntitos que son pues vamos a ir haciéndolos poco a poco vamos haciendo cada una de las flores lo dejamos secar y vamos rellenando más puntitos cuando haya secado al menos superficialmente ¿vale? para que queden así como un racimo de uvas queden bien separados después los vamos a pintar de dorado estoy terminando de repasar ahora con el rosa fuerte el contorno de las flores pequeñas que no lo había hecho lo hacemos igual que en la grande que veo que queda muy bonito aprovechando que han secado los primeros puntitos que habíamos hecho hacemos más puntitos con la glasa blanca por encima haciendo ese racimo característico mientras va secando la glasa blanca vamos a hacer ahora una hoja he cogido un corazón lo he delineado y rellenado igual que había hecho antes con las flores en blanco y lo he dejado secar de un día para otro ahora vamos a utilizar el verde hoja de Wilton y he puesto un poquito como veis con el pincel en uno de los cuenquitos en otro pongo solamente alcohol porque quiero utilizar tono verde más oscuro y verde más claro entonces lo primero que voy a hacer como estas hojas son creo que en España se llama la costilla de Adán tiene un poquito así de dibujos de hendiduras así lo vamos a pintar en la hoja vamos en este corazón precisamente para no salirnos así tenemos una guía para poder hacer la galleta entonces tomamos vamos a aclarar primero para hacer un verde muy clarito con mucho alcohol vamos pintando y vamos tomando del cuenquito donde habíamos puesto el verde más intenso lo que vayamos necesitando para darle color es que luego vamos a jugar un poquito con las tonalidades e incluso también con el blanco que habíamos hecho también para el flamenco y para las hojas vamos para las flores vamos a jugar un poco con esos tonos para darle un poco para matizar un poco la forma de la hoja os he puesto esta parte del vídeo especialmente rápido para que veáis un poco el proceso completo de la hoja no cortaros y que digáis como he pasado de un punto al otro voy jugando con el verde más oscuro y con el verde más claro y un poquito pues a vuestro entender según lo que vayáis viendo más bonito por último le voy a dar unos matices blancos le damos por el centro de la hoja siempre pues porque siempre las hojas suelen ser más intensas en el centro que en los extremos le vamos dando un verde más intenso y luego vamos a jugar también con el blanco para precisamente darle esos nervios que tiene la hoja definirlos un poquito con el blanco siempre ya sabéis pincel limpio y trabajamos con ello luego se limpian muy bien los pinceles la verdad porque simplemente con agua los aclararéis yo los aclaro con agua y con un poquito de lavavajillas este que utilizamos de cocina y quedan perfectos para terminar la hoja le he dejado secar un poquito porque el blanco se me estaba volviendo muy verde claro y entonces para darle eso un poquito de colorido a los nervios en blanco y matizado en verde ya tendríamos la hoja y ahora lo único que nos queda ya es pintar porque ya hemos aprovechado en todo este tiempo ya nos ha ido secando las bolitas y el rabito de la flor lo vamos a pintar en dorado para el dorado ya sabéis que utilizo que os lo dejo también en la descripción el polvo de seda de rainbow dust del color oro a mi me gusta más el oro claro que el oro oscuro y lo que hacemos es echar un poco de polvitos añadirle alcohol y pintar pintar con los pinceles igual que estábamos pintando hasta ahora dependiendo un poquito pasa como antes a más alcohol como ahora por ejemplo le he puesto demasiado alcohol pues queda más diluido el dorado también podríamos añadir más polvo si quisiéramos y entonces yo lo que hago es lo voy dejando secar un poquito y le doy otra capa y así podemos ir dándole más capas hasta que tenga la intensidad que queremos también es verdad que luego en el cuenquito lo vas dejando un rato y vais viendo cómo se va secando cómo se va secando y va quedando el polvo solamente y entonces va a quedar siempre más oscuro vamos más oscuro más intenso el brillo que pintamos si se pasa eso podéis echar un poquito más de alcohol y seguir pintando ¿os han gustado estas galletas? pues no olvides darle like aquí abajo y suscribirte para seguirme subo varios vídeos todas las semanas un besote gordote y hasta el próximo vídeo